Hola, muy buenas tardes a todos. Este tema refleja un poco la manera que tiene de ver las cosas. Algunas personas que yo conozco, digo, la analogía de la mariposa, todos en algún momento vivimos o creemos vivir las cosas que no nos merecemos, pero no nos damos cuenta que tal vez no estamos listos para dar el siguiente paso y hasta que no vamos a estar, vamos a vivir de una manera correcta y como nosotros queremos. Busqué hacer un verso que tuviera el ritmo de la primavera capturado en un laurel, pero una mariposa entró en la escena, dando giro a mis ideas y cambiando mi papel. Me mostró un camino de siluetas, donde todas nuestras penas al final pierden su piel. Y me dijo con voz de sirena, que no moriría en la espera de un nuevo amanecer. Pues la vida es como un capullo donde estamos, capturados esperando que todo empiece a fluir. Y que cuando menos lo notamos, despertamos del capullo ya escapamos. Nuestras alas encontramos y comenzamos a vivir. Música Esa mariposa fue sincera. Música Para mostrarme las facetas, que usa para ella sentir. Música Dijo que en la vida no hay recetas, ni nuevas o viejas tretas, para poder ser feliz. Música Pues la muerte no es el fin de nada, si aprendemos que nosotros somos dueños de nuestro propio sentir. Música Y que cuando menos lo notamos, despertamos del capullo ya escapamos. Música Música Pues el futuro ya está aquí. Música 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 Música